que llegarán próximamente a México, la Hummer EV. Hola, bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Manuela Vázquez y hoy vamos a conocer 10 nuevos autos que llegarán próximamente a México de General Motors. Viajamos hasta Las Vegas para conocerlos y no solo conocimos a todos estos 10, sino que probamos algunos. Así que no se diga más, vamos a comenzar con este video. Sí, 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 se confirma, llegará a México esta cosota. La Hummer EV. Sí, la nueva GMC Hummer EV llegará al mercado mexicano en dos versiones, la EV3X Pickup y la EV3X SUV. Ambas cuentan con tres motores eléctricos que junto con la batería Últimum de 22 módulos en la versión Pickup y de 20 módulos en la versión SUV, darán una autonomía aproximada de 560 y 480 kilómetros respectivamente. En cuestión de potencia, Hummer EV será impulsada por 980 y 810 caballos de potencia para las versiones Pickup y SUV respectivamente. Y para ambas versiones, el torque será de 11,500 libras-pie de torque. Sí, escuchaste bien, 11,500 libras-pie de torque, logrando entonces aceleraciones de 0 a 100 kilómetros por hora en alrededor de 3 segundos. Te dicen, ¿vamos a acelerarla? Sí, venga. Mis amores, y miren lo que sigue. Estamos en Las Vegas Motor Speedway y vamos a manejar la Hummer EV. Ahí les muestro qué tal se maneja. Una máquina con 11,500 libras-pie de torque. Vamos a darle. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a hacer un arrancón. Y esto se llama el What's to Freedom. Ahí vamos. Lo primero es que empieza a bajar la suspensión alrededor de 6 pulgadas para prepararse para el lanzamiento. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es que presionamos el freno con mi pie izquierdo. Aquí nos muestra que estamos presionando muy bien, todo está verde. Y voy a hacer full gas acá. Esto se va a poner rojo. Y vamos a sentir cómo se sienten 11,500 libras-pie de torque. ¿Ok? ¿Los listos? Ok. 3, 2, 1. ¡Uuuuh! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Wow! ¡Uf! ¡This is brutal! Es que estoy hablando Spanglish porque él me está hablando todas las cosas en inglés. ¡Oh, my God! ¡The feeling! Porque esta cosa es increíble. Es masiva. ¿Cuánto pesado es? 9,400 libras-pie de torque. 9,000 libras-pie de torque. Esos son como en toneladas. Ahí les dejo... Porque tengo con la cabeza millón para darles las conversiones. ¡Oh, my God! Vamos ahora a hacer el modo cangrejo. ¿Esto qué quiere decir? Que la máquina se va a mover hacia los lados. Sí. Giran las ruedas delanteras y traseras alrededor de 10 grados. Y presionamos aquí. Por un momento inmediatamente empieza a ir al modo cangrejo. Bueno, ahora vamos a vivir esta experiencia. Es la primera vez que vivo esta experiencia. Se siente muy raro. ¡Oh, my God! ¡The feeling is so crazy! ¡Oh! Se siente muy raro. ¡Oh! ¡Uh! ¡Uh! I think it's good to be... I'm going... Voy muy rápido. Tengo que ir alrededor de 10 millas. ¿Ven cómo se mueve? ¿Perciben ustedes ahí el movimiento? Esto es muy práctico para situaciones off-road donde quizás esto te va a sacar de un momento difícil. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡That's so cool! ¡The feeling! La sensación es muy distinta porque no sientes que el auto va hacia adelante, sino que se mueve literal del lado. Además, esto está muy cool. Tenemos cámaras en la parte baja de la camioneta. Y si, por ejemplo, se llena de tierra, puedes lavarlo, ¿sí? Limpiarlo directamente desde aquí. ¿Qué tal, eh? ¡Re cool esta camionetona! Precio no lo tenemos todavía confirmado. Pero sí está 100% confirmado que la nueva GMC Hummer F llegará a México en sus dos variantes. Tanto la Pick-Up como la SUV. Ya quiero manejarlo en estas tierras mexicanas. Pero bueno, esto apenas está comenzando. Por parte de General Motors tenemos tres pick-ups más. Dos por parte de Chevrolet. Así que vamos a continuar con la que próximamente llegará a México. La nueva Chevrolet Colorado. Quien llegará a México en tres versiones. LT, la renovada versión Z7.1 con suspensión de alto desempeño. Y la nueva versión ZR2, la más preparada para el todoterreno. Con la nueva Colorado, Chevrolet incorpora por primera vez un mismo motor con diferentes calibraciones para cada versión. Se trata del nuevo motor 2.7 litros turbo, que entrega un 18% más de potencia y 36% más torque que el motor base de la Colorado actual. Este nuevo motor entregará entonces 310 caballos de potencia para todas las versiones. Pero 390 libras-pie de torque para las versiones LT y Z7.1. Mientras que para la versión ZR2 ofrecerá un paquete de alto desempeño con una mayor capacidad de torque. Logrando entonces 425 libras-pie de torque. Su transmisión es una automática de 8 velocidades. En el exterior presenta mejoras en su diseño. Una parrilla con ventiles activas para maximizar la eficiencia de combustible. Luces diurnas LED, llantas todoterreno y rines de 20 pulgadas. Su caja cuenta con bedliner, 8 ganchos de fijación y un nuevo compartimiento secreto en la tapa de la batea único en su segmento. La versión ZR2 contará con una estructura de chasis especial para off-road, más ancho y con mayor distancia al suelo. Y más elementos que veremos en su llegada a México. Por ahora continuemos con lo que integra en cuanto a tecnología Chevrolet Colorado. Tiene un nuevo sistema de infotetimiento con una pantalla de 11.3 pulgadas líder en su clase. Así como un panel de instrumentos a color completamente digital de 8 pulgadas para LT y Z7.1 y de 11 pulgadas para ZR2. En cuanto a seguridad, para todas sus versiones cuenta con nuevas características de seguridad. Como asistencia a abandono de carril, asistente de colisión frontal, guía de remolque y sistema de detección de peatón. La nueva Chevrolet Colorado 2024 estará disponible en la red de distribuidores Chevrolet durante el segundo trimestre del 2023. A Colorado también tuve la posibilidad de probarla brevemente. Le di un par de vueltitas a un circuito que tenemos ahí al lado del Motor Speedway allá en Las Vegas. Y debo mencionar que lo primero que me llamó la atención fue el motor. Muy bien la entrega de este 2.7 litros turbo. La transmisión es suave. La suspensión es una suspensión que a pesar de que esto es una pick-up mediana donde la gran mayoría de sus contrincantes se sienten bastante quizás saltonas, brinconas y algo inestables. Aquí la sentí muy plantada al suelo y eso me gustó bastante. Pero bueno, continuemos con más modelos que llegarán próximamente a México. Y te estoy hablando de una pick-up compacta de Chevrolet también. Con ustedes nada más y nada menos que la Chevrolet Montana. Llegará con un motor turbo de 3 cilindros de 1.2 litros acoplado a una transmisión automática de 6 velocidades. Y llegará a México en dos versiones, la LT y RS. La versión RS que vemos hoy integra una parrilla totalmente exclusiva en color negro. Sus rines son de aluminio negros de 17 pulgadas, Sport Bart en color negro y faros LED con bisel en color negro. En cuanto a conectividad ofrecerá desde su versión LT pantalla táctil de 8 pulgadas con Apple CarPlay y Android Auto de forma inhalante. En cuanto a seguridad incluye 6 bolsas de aire, cámara y sensores de reversa, alerta de punto ciego, frenos ABS y control electrónico de estabilidad. Además, podrá arrastrar hasta 874 litros y cargar 600 kilogramos. Montana estará disponible para el mercado mexicano durante la segunda mitad de este año. Chevrolet Montana, sí no tuve la posibilidad de probarla, pero debo de resaltar que creo que algo que la va a diferenciar positivamente con relación a sus rivales va a ser su motorización turbo. Adicionalmente, algo que vale la pena resaltar también es que su diseño exterior se percibe bastante mejor cuando la ves en persona. Creo que no resalta tanto en los videos y las fotos y creo que puede ser un muy buen producto para flotillas. Si eres un pequeño empresario que está comenzando, un emprendedor o una mediana empresa o una gran empresa, creo que puede ser un producto bastante interesante. Y si llegas a un precio competitivo, vaya que tiene con qué ganar bastante terreno. Pero bueno, esto no termina aquí, recordemos que estamos empezando apenas, tenemos una pica más y esta viene por parte de GMC o GMC. Una que regresa con ustedes nada más y nada menos que la GMC. Regresará a México en el segundo trimestre de 2023 y llegará en dos versiones, AT4 y Denali. Ambas con motor 2.7 litros turbo high output que genera 310 caballos de potencia y 412 libras-pie torque, siendo el más poderoso del segmento. Su transmisión, una automática de 8 velocidades, cuenta con tracción 4-wheel drive, caja de transferencia de 2 velocidades, suspensión elevada de fábrica en 2 pulgadas, así como bloqueo diferencial trasero, control de descenso y 4 modos de manejo, logrando una capacidad de arrastre de 3.490 kilogramos. Su pantalla de infoentretenimiento es de 11.3 pulgadas, cuenta con un clúster de instrumentos de 11 pulgadas, también con proyección inalámbrica de Apple CarPlay y Android Auto con Google integrado. En cuanto a seguridad, cuenta con el GMC Pro Safety, que entre algunas de las asistencias que incluye, incluye el control crucero adaptativo, asistente de peatones y ciclista frontal, indicador de peatones trasero y cámara de 360 grados. Al interior, el equipamiento incluye asientos de piel perforada, madera de polo abierto grabado en láser con las coordenadas del monte Denali, y sonido premium Bose de 6 bocinas con un amplificador. En su exterior, llaman la atención las luces de proyector y faros de niebla, ambos LED. En la versión AT4, se integra una parrilla exclusiva, así como ganchos de recuperación en color rojo. Para Denali, su ring es un de aluminio con corte de diamante de 20 pulgadas, con acabados en color gris y opción de 8 colores exteriores. Vaya que viene con toda General Motors, con la propuesta de estos cuatro productos. Se va robusteciendo el portafolio de General Motors de manera muy positiva. Creo que va a ganar mucho terreno, principalmente con estas pick-ups medianas y la compacta. Y vamos a continuar ahora con seis SUVs. Vamos a comenzar con las tres que son a gasolina, porque también llegarán tres que son 100% eléctricas. Así que no se diga más, comencemos con Chevrolet Trax. La nueva Chevrolet Trax estará disponible en tres versiones, LS, LT y RS. Y contará con un motor turbo de 1.2 litros, 137 caballos de potencia y 162 libras-pie de torque. Esta nueva generación cuenta con dimensiones superiores, un largo de 4.57 metros, 1.80 metros de ancho y 1.56 metros de alto. Su cajuela cuenta con capacidad de 414 litros. Sus faros delanteros son LED con control automático de encendido y apagado, además de luces diurnas LED. Cuenta también con quemacocos eléctrico y un nuevo diseño de rines de 17 pulgadas para LS y LT. Y de 18 pulgadas en diseño bitono para la versión RS. Contará con servicio personalizado OnStar con hotspot de Wi-Fi para hasta siete dispositivos. Cargador inalámbrico para smartphones, un clúster digital de 8 pulgadas totalmente personalizable y una nueva pantalla táctil de 11 pulgadas con función de smartphone integration inalámbrico para Apple CarPlay y Android Auto. Contará con seis bolsas de aire, frenos de disco con ABS, control de estabilidad de StabiliTrack y control de tracción. Indicador de presión de llantas y cámara de reversa. Adicional, estará equipada con el Chevy Safety Assist. Trax 2024 estará disponible en la red de distribuidores Chevrolet durante el segundo trimestre de este año. Además, por parte de Chevrolet para este segundo semestre del año 2023 llegará a México la renovada y tan querida en el país Chevrolet Captiva. Sí, Chevrolet Captiva se renueva con cambios en diseño, confort y seguridad, conservando eso sí su motor 1.5 litros turbo con 144 caballos de potencia y 184 libras-pie de torque. En cuanto a diseño exterior, la renovación es tanto en el frente como en la parte trasera, destacando un rediseño en la parrilla con detalles en negro cromado, un nuevo diseño de rines de 18 pulgadas más deportivo y faros LED en la versión Premier. Captiva agrega detalles en el interior, como piel perforada en tablero y asientos, sin descuidar la propuesta de valor de este modelo con amplios espacios interiores y capacidad para 5 o 7 pasajeros. Captiva ahora tiene 6 bolsas de aire en todas las versiones. Este equipamiento se suma al resto de sistemas de seguridad como sistema de frenos ABS, sistema de distribución de frenado, Stability Track y como equipamiento adicional incorporará cámara de 360 grados que sustituye a la actual de reversa en la versión Premier. Captiva llegará al mercado en 5 colores disponibles para todas las versiones e integra un nuevo color exterior llamado acero metálico. La renovada Chevrolet Captiva 2024 estará disponible en México en el segundo semestre de este año. Y además, para el segundo trimestre de este año 2023 llegará la nueva Buick Encore, quien llega con nuevo diseño y tecnología llegando al mercado en dos estilos únicos. La versión ST que ofrece un diseño expresivo con detalles, molduras y rines en color negro brillante. Y por primera vez Encore cuenta con una versión Avenir, la máxima expresión de lujo de Buick. Ambas versiones cuentan con un motor 1.3 litros turbo con 155 caballos de potencia y transmisión CVT. Los faros y las luces diurnas son LED y cuentan con control automático. En la parte posterior también integra lámparas traseras LED. En el interior se encontrarán materiales exclusivos y con diseño elegante, así como detalles inspirados en el desempeño. En cuanto a seguridad, Encore estará equipada con ocho bolsas de aire, cámara de 360 grados, asistencia en el manejo como alertas de colisión frontal, alerta de tráfico cruzado, detección de obstáculos laterales, indicador de distancia, alerta de mantenimiento de carril, detección frontal de peatón, entre otros. Buick Encore modelo 2024 llegará a México en el segundo trimestre de este año 2023. Y bueno, ahora sí, llegamos a la recta final de estos 10 productos. Tenemos tres productos más que les voy a mostrar y todos son 100% eléctricas y son SUVs. Vamos a comenzar con nuestra primera entrega de Chevrolet y se trata de la tan deseada y completamente nueva Chevrolet Blazer EV. Sí, el Muscle Car hecho SUV ahora llegará eléctrica, con un exterior completamente renovado, deportivo y aerodinámico para obtener la mayor autonomía con un tren motriz 100% eléctrico. En el exterior es más baja, más ancha y cuenta con una nueva iluminación interactiva con nuevos emblemas iluminados. En su interior destaca su diseño deportivo con una mezcla de materiales y detalles únicos. Nos tendremos que esperar para conocerla en su llegada en el primer trimestre de 2024 en detalle en su interior. Por ahora continuemos con su exterior. Será el primer vehículo de la familia Chevrolet en estar impulsada por la plataforma Ultium, que ofrece flexibilidad en la velocidad de carga, autonomía y desempeño. Logrará una autonomía eléctrica desde 397 kilómetros hasta 515 kilómetros. Tres tipos de tracción, delantera, trasera y all-wheel drive. Una potencia de hasta 557 caballos de potencia con tiempos de 0 a 100 por debajo de los 4 segundos y tres diferentes niveles de equipamiento, LT, RS y SS. Blazer V ofrecerá una velocidad de carga que permite que en tan solo 10 minutos se logre un rango de hasta 126 kilómetros. Adicional, está disponible con la nueva arquitectura eléctrica UltiFi, un software que abrirá paso a una nueva era de experiencias y servicios para los clientes. UltiFi permitirá actualizaciones de manera inalámbrica, ofrecerá opciones de personalización y nuevas aplicaciones on demand. Además, de mejoras de software del vehículo de manera periódica. En cuanto a seguridad, contará con el Chevy Safety Assist y más. ¿Eh? ¿Qué tal esta Chevrolet Blazer EV? Se ve muy bien en diseño, muy bien en papel. Falta probarla, ya queremos probarla que llegue a México, pero bueno, nos va a tocar esperar. Por ahora vamos a continuar ya con nuestro penúltimo vehículo. Es una SUV. Ahora vamos a hablar del lujo, de la máxima expresión del lujo de General Motors. Y se trata de Cadillac. Con ustedes, nada más y nada menos. El primer vehículo de estos que les estoy mostrando, que ya está en preventa en México. La Cadillac de Eric. Cadillac, quien entrega una autonomía aproximada de 450 kilómetros con una sola carga. Cuenta con dos motores quienes entregan en conjunto 500 caballos de potencia y 450 libras-pie de torque. Gracias a estos dos motores es posible ofrecer una tracción all-wheel drive. Cuenta también con una distribución de peso cercana al 50-50. Su parrilla frontal iluminada a la marca la llama Black Crystal Shield. Y nos entrega entonces un frente bastante deportivo, con detalles en obsidiana y cromo, con el emblema Cadillac al centro. En el frente cuenta con lámparas LED en vertical con luces adaptativas y en la parte trasera se conserva la imagen estándar de Cadillac, con luces LED verticales. Igualmente, Eric presenta un diseño aerodinámico con spoiler trasero, molduras laterales al color de la carrocería y rines de 20 pulgadas. En su interior está equipada con una pantalla de 33 pulgadas con resolución 9K. Sí, 9K, escuchaste bien. Su sistema de sonido está firmado por AKG e incluso en los apoyacabezas tiene bocinas. En cuanto a materiales, cuenta con madera de polo abierto, aluminio y en general percibes una exquisita atención al detalle. En cuanto a seguridad, cuenta con detección de peatón delantera y trasera, detección lateral de ciclistas y peatones al momento de abrir las puertas, visión nocturna, cámara 360 y control de crucero adaptativo, entre otras que se harán a conocer más adelante. Las primeras unidades llegarán a los clientes en el tercer trimestre del año con un precio desde 1.899.000 pesos mexicanos. Electrificación y lujo. Creo que son dos características que vaya, que van muy bien de la mano, porque vas a sentir ese confort, ese refinamiento, esa sofisticación a la hora de andar muy suavemente, muy confortable en un auto completamente detallado, con mucha atención al detalle que lo percibes en cada uno de sus elementos en el interior, también en su diseño exterior. Me sorprendió, tengo muchísimas ganas de poner la prueba también, pero ya llegando al final del video nos falta un vehículo más. Vamos a cerrar con también un producto 100% eléctrico, la nueva Chevrolet Equinox EV. Esta nueva SUV eléctrica compacta de Chevrolet está basada en la plataforma Ultimo que permite que con solo 10 minutos de carga se pueda alcanzar un estimado de 112 kilómetros de rango de conducción y con carga completa a un rango de hasta 483 kilómetros de autonomía. Además, contará con una garantía en la batería de 8 años o 160.000 kilómetros. Su diseño, bastante moderno y fluido. Cuenta con faros delanteros LED, rieles en el techo, techo bitono y un nuevo diseño de rines aerodinámicos para mejorar la eficiencia aerodinámica justamente, ayudando así al rendimiento de la SUV. Equinox EV estará impulsada por Ultify y en cuanto a seguridad estará equipada con el Chevy Safety Assist. Chevrolet Equinox EV estará disponible en nuestro mercado durante el año 2024 y esperaremos para saber más detalles. ¿Qué tal, eh? Gran ofensiva de productos con los que llega General Motors a México en este año 2023 y parte de 2024. Y ojo que nos faltó hablar de Chevrolet Aveo, quien ya está en venta en México que próximamente tendremos a prueba en el canal también. Algo que me fascina de General Motors es que es un grupo muy diverso que nos entrega lo máximo de la deportividad como lo puede ser con un Corvette Z06, que ahí te dejo un par de imágenes de una prueba que le hicimos también en este viaje a Las Vegas. Nos van a dar una vueltecita, nada más y nada menos que en el Corvette Z06. Vamos a disfrutar. Este aspecto es muy bonito, como se lo ponen juntos. Wow, miren qué lindo su interior, fibra de carbono. Recordemos que aquí te puedes personalizar y personalizar en este caso. Tenemos un exterior plateado e interiores con detalles en piel azul, costuras en azul, fibra de carbono. Mi bello piloto. Asientos también en fibra de carbono, color azul. Miren el cinturón de seguridad también es azul. Pero bueno, esos son detalles estéticos que suman muchísimo a la experiencia, pero ya vamos a lo mejor. Vamos a sentir cómo es. En estos días les mostré cómo se manejaba, les comenté un poco de esto. Y hoy vamos a vivirlo aquí, en el asiento de El Pasajero, un piloto profesional en Las Vegas Speedway. Transmite demasiado la suspensión. Sientes todo. El sonido del motor es bellísimo. Muy fino, muy fino, muy europeo. Nerviosón, nerviosón. Y también un lujo con deportividad, como lo es, por ejemplo, en una Cadillac Escalade V-Series, que es una locura lo que han hecho, en el buen sentido de la palabra, con esta máquina. Pero nos entrega también autos de acceso, como lo es un Chevrolet Aveo. Y también quizás la versatilidad que necesitas para el día a día, pero para el trabajo con una pick-up mediana o como Chevrolet Montana, que es una pick-up compacta. La diversidad de producto que entrega General Motors con sus marcas, creo que sin duda lo van a poner muy bien en el ranking de ventas en los próximos años. Sus productos vienen muy completos, con unas muy buenas propuestas. También están ofreciendo buenos precios. Entonces, creo que le auguran muy buenos años al grupo. Y vamos a esperar a que lleguen a México para ponerlos a prueba a todos y contarles a ustedes qué tal. Espero les haya gustado este video. Muchísimas gracias por estar aquí. Cuéntame qué tal te pareció el video. Cuéntame si ya te suscribiste. Si no, te invito a que te suscribas. Y espero verte en otro video. Todos los jueves y todos los domingos tenemos nuevo video. Un besote. Bye. Chau.